¿Qué tal amigas y amigos de Tu Momento New Yorkino? Giovanni Jerez en compañía de una de las figuras femeninas más importantes de la televisión dominicana Una comunicadora a gran escala, Yana Tavares, mi hermana y amiga Yana, ¿cómo te estás? Bien, muy contenta de verte y de estar aquí una vez más Yana, estamos en el Casandrita, que es la premiación especial, ¿verdad? Donde a los nominados le entrega su certificación, que son oficialmente nominados Tú tienes una nominación Y no me extraña el programa, no me extraña porque la calidad que tú exhibes y tus producciones Pues merecen no la nominación, sino el premio, ¿correcto? Gracias, gracias mil por eso Yana, si tú tuvieses el poder de transformar algunas cosas dentro del Casandra En ese renglón de... que tú estás nominado ¿Qué programa que no fue nominado tú incluirías? Lo que pasa es que tú sabes que yo soy súper respetuosa del criterio de acrobarte Porque esto es una iniciativa que ellos tienen, que lo hacen con todo el amor del mundo para agradarnos Y que claro, por supuesto, me hubiese encantado que toda la gente estuviera ahí De mi amiga Tania, pero no puedo señalar la decisión a la que ellos arribaron Porque son decisiones que se hacen muy diáfanamente, muy limpiamente Y solo tengo que dar las gracias eternamente Porque siempre toman en cuenta nuestro trabajo Y el trabajo de un gran equipo de personas Que son, gracias a su esfuerzo, los que hacen posible que todo salga como sale Correcto, ahora, ¿cuál es la clave para tú exhibir tanta calidad delante de un micrófono, Yana? Yo creo que el compromiso que es nunca creerte que llegaste Que no dormirte en tus laureles Saber que cada día te presentan nuevos retos, nuevas oportunidades Que hay que ir a atrapar oportunidades Que hay que disfrutárselo Que hay que vivirlo con absoluta pasión Que hay que reinventarse cada día Es una filosofía de vida que extrapola al trabajo Y a la responsabilidad que conlleva nuestro trabajo Como comunicadores sociales y por eso pasan las cosas Yana, si el Casandra, el próximo año, por ejemplo No se celebrara en el Teatro Nacional Sino en uno de los barrios de la capital ¿Tú serías capaz de ir a recibir un premio, por ejemplo, en Cantalarrana de los Alcarrizos? Pero a mi favor ¿Cómo que tú te crees que yo nunca he ido a un barrio? Claro que sí, por Dios Yo soy dominicanita Yo soy dominicana Yo soy conocedora de cuál es la realidad de nuestro pueblo Sé que lamentablemente la mayor masa de la población No cuenta con recursos suficientes para vivir Como yo sueño que todo el mundo tenga oportunidad de vivir Y claro que sí El dominicano es gente buena y para mí eso es lo que tiene más valor El soberano Es un premio, el premio más importante dentro del Casandra Sin embargo, hay una buena división dentro de los cronistas de arte Hay una parte de los cronistas que entiende que a don Rafael Corporal de los Santos Debe entregarle al soberano por su trayectoria a los medios de comunicación Pero hay otros que entienden que no Que debe entregárselo a Kike Yunyun ¿Tú estás de acuerdo con que se le entrega a Corporal o a Kike Yunyun? ¿Quién Kike Yunyun? El autor de ese tema universal que dice Los pollitos dicen Pío, pío, pío ¿Tú estás de acuerdo, Siona? No me lo dejando, hombre ¿Estás preguntando? Yo creo que estoy en el año de Rafaelito Rafaelito Creo que Rafael se lo merece, de verdad Y me encantaría, me sentiría súper feliz si lo recibe Ok, ¿cómo reaccionó Yanga ante la expresión del presidente Barack Obama de los Estados Unidos Al presidente Manuel Fernández cuando le dijo Que te pú ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? ¿Qué? Que te pú ¿Que tú estás bien? No, que te pú ¿Que te pú cuá? No, no, cuá no Que te pú, le dijo al presidente Barack Obama Al presidente Manuel Fernández ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? ¿Qué tú entendiste? ¿Cómo tú? Que te pú ¿No sabe qué quiere decir que te pú? No ¿Qué te pudo preguntar si ya la entrevista se acabó? Despírate de tu momento newyorkino Pero comiquito Momento newyorkino Disfrutado y gozado Gracias por quererme Seguimos